Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí yo si he ganado dragones os traigo otro vídeo más y hoy vamos a ver lo que viene siendo el Community Crunch que nos enseñan bastantes cosas durante lo que ha pasado en esta semana, noticias del Archival Ascender para Playstation, el evento de Tuker Trials, el evento de Extra Life y mucho más. Así que gente en este vídeo se viene cargadito de noticias sobre Archival Ascender y bueno gente vamos allá y vamos con el vídeo de hoy que hay algo que viene siendo mucha faena, mucho texto que hablar y vamos allá, vamos a verlo. Y bien mi gente pues ya estamos aquí en el Community Crunch de esta semana y bueno vamos allá y vamos a leer todo porque si vienen cositas, muchas cositas si vienen y vamos allá vale. Aquí una foto de todos los mods que hay, muchísimos mods que son crossplay vale, estos son crossplay, todos los que hay aquí y más que si vienen, más que si vienen gente, ostia, estos no han cambiado, estos molan bastante. En Steam hay un rex, en playstation hay en xbox un raptor, en play un karcha, en redki un reaper, roddrake aquí, mola bastante, mola bastante esto, aquí un zarco y bueno vamos allá, vamos a leer el Community Crunch, vamos a dejar las fotos estas que molan bastante, también me gusta, vale. Y bueno vamos allá, bienvenidos a Televisión del Community Crunch, esta semana marcó el gran debut de Archival Ascender en Xbox y PC con Windows, acompañado de innovadoras modificaciones, o sea, multiprataforma y agárase fuerte su movimiento de Playstation, su turno se embarcase en esta aventura épica, está a la vuelta de la esquina a principios de diciembre, vale. Dice principio de diciembre, no dice día, pero dice principio de diciembre, mejor que no digan día, porque si no luego ya sabes que pasa, no, que dicen día y se retrasa, no. Y bueno, y luego también sumégete en el resto del Crunch y descubre más sobre nuestro evento anual, Extra Life Arcathon Modding Contents de Kuzo Forge, que comienza el 5 de diciembre y un breve adelanto de la prueba del pavo, del Tuketrials, del tamaño de un bocado de Archival Ascender, ¿no? Bien, aquí, Archival Ascender, No Live On Box, ¿vale? Este trailer ya lo enseñé en un vídeo, si queréis verlo está ahí, ¿vale? Y dice, presentamos el primer conjunto de modificaciones multiprataforma de Archival Ascender disponibles en el lanzamiento de Xbox y Playstation, ¿vale? En Playstation va a estar las mismas modificaciones, cuando salga, creo, van a salir las mismas modificaciones que estén para Xbox y PC, ya que son Crossplay, ¿vale? Bien, descarga y juega nuevo contenido personalizado creado por jugadores, incluidos nuevos mapas, criaturas, elementos y modos de juego a través de un modo Mod Bowser dedicado directamente dentro del juego, disfruta de un flujo interminable de contenido nuevo de Arch, a medida que la creatividad y el talento de la comunidad se desata por completo por primera vez en todas las plataformas de juego y permanezca atento a medida que no hacemos más modificaciones multiprataforma cada semana, ¿vale? Y bien, como he dicho, pues cada semana, hoy cada día, pues hemos nuevos y más mods y más mods y van a ser los mismos que empecé, ¿vale? Ninguno va a quedar fuera de una plataforma, tiene que ser todos los mismos, si no, vaya cagada, ¿no? Si solamente uno es para PC y no para las demás consolas, así que bueno, esto va llegando poco a poco porque se van aprobando, ¿vale? Porque aquí dice lo siguiente, ¿no? Noticias emocionantes, estamos encantados de compartir que hemos dado luz verde a más de 120 fantásticos mods nuevos. Para juegos multiprataforma que salto con respecto a las 10 aprobadas hace apenas un par de días y alivian a que hay más por venir en los próximos días, como he dicho, ¿no? Y aquí, bueno, pues dicen toda la cantidad de mods que hay, no voy a leer todos porque me muero aquí leyendo todos los mods que hay, ¿no? Los 120, no voy a leer todo esto, si queréis, leedlo vosotros, pero yo no voy a leer esto, más que nada, porque son muchos, muchísimos y más por venir, vamos. Y aquí está la página para ir a ver los mods, más que nada. Bien, Life Ops Update, ¿vale? Calidad de vida, ¿vale? La certificación de PlayStation está en marcha para Sony y todavía esperamos un nacimiento a principios de diciembre. Actualizaremos a la comunidad a medida que avance y agradecemos su paciencia. Lo mismo de siempre. Son, son, gente, comien son. Para PlayStation todavía. Esperemos que lo salgan prontito, ¿vale? Ojalá que viene ya dicen algo y veremos a ver qué tal, ¿no? Eliminamos el 95% de los errores de unión para la red oficial en PC y Xbox esta semana y tendremos un parche para Windows en un futuro próximo. Si históricamente encontró un error con UNED en el título y una gran cantidad de información del servidor, tenga la seguridad de que ya está resuelto, ¿vale? Han arreglado problemas a red en PC y Xbox, ¿vale? En la red oficial. Bien, actualmente la lista cliente-servidor no siempre actualiza la población de servidores. ¿Qué significa esto para ti? Es posible que esté intentando unirse a un servidor completo que se demuestra, digamos, 64-70 sin éxito. Y estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible, ¿vale? Están trabajando en ello, ¿vale? Algunos jugadores han malinterpretado la nueva función auto-join como un sistema de cola. Para aclarar, no es una cola, sino más bien una herramienta que te permite intentar automáticamente la reconexión a un servidor. Particularmente útil cuando el servidor en el que estás está lleno. Funciona de manera similar a unirse en multa manualmente, pero tiene como objetivo agilizar el proceso y ahorrarte clics. Sin embargo, aún puedes asustar por unirse en multa manualmente si lo prefieres. Esto también estaba en el Evolved, que era eso, ¿no? Perdón, la garganta. A ver, esto también estaba en el Evolved, que te apoyas unir automáticamente a un servidor. Presionabas creo que era cuadrado, triángulo y te unías directamente a un servidor, ¿no? Así que, de momento, esto lo tengo que solucionar y demás, ¿no? Así que, paciencia. En lo que respecta a las solicitudes de más servidores oficiales, planeamos implementar más servidores nuevos en nuestra red oficial. A medida que evaluamos la seguridad, la capacidad y la demanda. Y, por supuesto, agregamos más servidores de consola nuevos con tarifas mejoradas para ayudar a los jugadores a ponerse al día cuando PlayStation caiga. Luego, continuaremos repitiendo rendimiento, fallas, errores, exploit, etc. A medida que navegamos por Light Ops temprano, después del lanzamiento y nos mantenemos informados sobre nuestro progreso continuo a través de las notas del parche, ¿vale? Ahí hay un montón de utilizaciones, notas del parche. Yo no subo todas porque es que cada día suben 3, 4, 5 parches, ¿vale? No voy a subir cada día parche, parche, parche de actualización, ¿vale? A lo mejor mañana o el viernes o el domingo os traigo las actualizaciones, ¿vale? Que hay y os traigo ahí el vídeo, ¿vale? Y bien, nos dicen Feliz Día de Acción de Gracias de parte del Equipo de Esqueletos Navideños. Bueno, aquí en España esto no se celebra. Al menos yo no sé esto. No sé ni qué fiesta es. Creo que solamente es una fiesta americana. Pero bueno, felicidades a quien la celebre. Feliz Día de Acción de Gracias. Bien, Extra Life 2023. Bien, estamos emocionados de poder transmitir en vivo desde nuestra oficina de Seattle el sábado 2 de diciembre a las 10 am hora de pacífico durante 24 horas de entretenimiento, obsequios increíbles, peluches y mucho más. Si se interesan en donar o unirse al equipo para recabar las donaciones, haga clic en el botón de continuación. Todas las donaciones van a la organización de vida extra y concluyen a subir las tarifas de la red oficial durante 24 horas, ¿no? Bien, pues esto de Extra Life ya se sabe, cada año dan noticias, hacen juegos, hablan y hacen cosas, ¿no? A ver qué nos traen este año, ¿no? A ver qué hablan. Seguramente que hablarán de Escocher Art. A lo mejor también de Nintendo Switch para Genesis 2. Ve a saber. Ve a saber lo que van a traer este año. Así que tengo ganas de ver qué nos quieren enseñar este año. ¿Algo de Ardos? No creo. Ardos todavía está lejos. Yo creo que hasta el año que viene no creo que hablen de Ardos, ¿vale? O sea, hasta el año que viene Ardos, olvidaos, ¿vale? De momento estamos en el Ascenden, vamos a disfrutar del Ascenden y ya. Vale, Ardos vendrá y ya veremos cositas del juego. Bueno, luego, Turkel Trial, ¿no? Bien. Mientras el aroma de la fiesta de la acción de gracias llena el aire, nos complace compartir una actualización de nuestros planes de eventos. Turkel Trial resurgirá en 2023 de forma abreviada. Aunque no cerramos el estilo de juicio del pavo, estamos preparando algo que comenzará después de la acción de gracias. Como queremos estar completamente preparados, el juicio de Turkel Trial comenzará el viernes 1 de diciembre. Bueno, ya lo han retrasado. Unos días. Salir el de 28, pasa a pasar el día 1. Muy bien. Sale el día viernes, ¿no? O sea, de aquí a una semana. Sale. Así que, muy bien, Estudio Wilkar, siga con tu línea. Retrasándolo todo. Todo. Es que lo retrasan todo ahora mismo. Es que yo creo que es normal que lo retrasen todo hoy en día. Bueno, que siempre lo han hecho, pero... Como estoy acostumbrada de que retrasen todo últimamente, no Estudio Wilkar solo, sino... Todas las compañías retrasan las cosas. Estudio Wilkar está tan acostumbrada que ya. Es que ya no me enfado. Digo, pues bueno, pues ya vendrá. Total. Mientras pueda jugarlo. Y mientras no digan cancelado. Ya ves tú. Que digan cuando quieras. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Luego, skins de evento, ¿no? Pues, habrá todas estas. Diseño de sombrero de capo. Skin de parte inferior de natación DodoPai. Tipo de natación DodoPai. Piel de fondo de baño DodoRex. Piel de camiseta de DodoRex. Piel de camisa de estampado de DodoRex. Piel de fondo de natación de carne. Piel de la parte superior de natación de carne. Bueno, todas las cosas que tenemos en Devolver. Y aquí hay cosas nuevas, ¿vale? Que son sombrero de pastel de calabaza. Esto es nuevo. Esto no está en Devolver. Sombrero de pavo cocinado de cabeza completa. Sombrero de corona del bosque. Con forma de corona. Comerero inspirado. Con copia y olla para frir pavo. O sea, vamos a tener nuevas cosas. Un comedero nuevo. ¿Vale? Con una skin. Un comedero con una skin. Y también una olla para frir pavo. Esto es nuevo. Porque claro, estos son mods. Ahora estos mismos. Todo esto va a ser mods. Ahora estos van a ser mods. Y vamos a tener esto, ¿no? O sea, estupendo. Y esto para tenerlo para siempre, ¿vale? O sea, ya debo a que se acabe la acción de gracias. O sea, el tuque trial. Que vas a tenerlo para siempre en tus vídeos. Y si tienes el mod, ¿no? Luego, eventos de mods. Bueno, eventos. Emotes. Emotes. No mods. Emotes. Pues están los siguientes, ¿no? Gestos de fruta del viviente. Esto ya también Devolver. Esto también. Esto también. Esto no. Aterrijarse. Esto no estaba. Y gestos de amigos. ¿Vale? Estos dos son nuevos. ¿Vale? Y luego, colores, ¿no? Los colores. Pues están naranja. Para los dinos salvajes, ¿eh? Naranja. Medio otoño. Otoño ligero. Silena tostado. Marrón. Marrón claro. Magneto oscuro. Veleto oscuro. Vermellón. Rojo. Rojo oscuro. Dinocero rojo oscuro. Azul. Medianoche. Arenas negras. Azul oscuro. Casi negro. Negro. Dino gris más oscuro. Y dinocero albino. ¿Vale? Todo esto vendrá con el Turker Trial. Luego, aquí. Arcathon Modding Contest. ¿Vale? Esto ya lo vimos. ¿Vale? Esto es el concurso de mods. ¿Vale? Dice lo siguiente, ¿no? Kurt Forge está llamando a todos los modders y estudios de juegos de Ark. Arcathon es un concurso masivo de modificaciones de Ark Sub-Alacended y cree publicar tus mejores modificaciones de Ark Sub-Alacended para tener la oportunidad de ganar a lo grande con 350.000 dólares en recompensas en dos pistas únicas. Pistas de modders. Dar rienda suelta a tu credibilidad para crear nuevos mapas, skins, dinosaurios, armas y más. Publica tus mods multiprataforma al instante. 50.000 dólares en premios. Yo sorpresa hacer mods. Participaría encantada en esto. Madre mía. Es que es mucho dinero esto. Es muchísimo. Luego, pistas de estudio. Es hora de soñar en grande y apuntar alto. Kurt Forge está pidiendo a todos los estudios que tengan su propio contenido IP a Ark de forma modificada a premium de nivel DLC. Tres estudios ganarán una subvención de desarrollo de 100.000 dólares cada uno. Madre mía. Las presentaciones comienzan el 5 de diciembre. Pues ya sabéis, si alguien es mod, que es modder, ya sabéis, aquí tiene dinero para ganar, madre mía. Y hablamos ya de los premiums, o sea, mods premiums, nivel DLC. Sí, o sea, costarán 5 euros, 10 euros estos mods si te traen, no sé, un mapa entero con criaturas nuevas. No sé. Va a ser una locura esto. Va a dar dinero, sí, pero será una locura. O sea, esto quien pueda lo va a comprar, lo va a poner en su servidor, lo va a probar y, madre mía, va a ser increíble. Veremos a ver qué tal sale, ¿no? Esto, veremos a ver. Bueno, mira, los apocalipsis servidores estarán disponibles, ¿vale? Ya empiezan los apocalipsis, por lo que se ve, ¿vale? Y dice, Ark Apocalipsis, Ark Monty, bueno, esto está en inglés, esto ya no sé, ¿vale? Ya no sé qué dice aquí. El 22 de diciembre, el próximo, ¿vale? Creo que han empezado hoy mismo, ¿vale? Creo, ¿vale? No lo sé. Y el día 22 de diciembre, wepean, ¿vale? Quien sepa inglés, que lo ponga en los comentarios. Yo no sé inglés, lo siento. Pero más o menos lo entiendo, ¿vale? Y bueno. Ah, no, si lo ves aquí, coño, lo ves aquí abajo. A ver. Apocalipsis, un servidor de limpieza mensual. Bueno, esto ya lo sabemos todos. Próxima limpieza, 22 de diciembre. Se crean servidores adicionales al mismo tiempo. En el futuro, todos se limpiarán al mismo tiempo. Cada cuatro semanas, ¿vale? Cada mes, pum. Cae el meteorito y ya. ¿Vale? Bien. Aquí, mira. Hablando de Nintendo Switch. Madre mía. Madre mía. Pues lo de Nintendo Switch. Aquí tenéis. Genesis Part 2. Aquí no me pedíais tanto. ¿Vale? Y dice, Genesis Part 2. Para Nintendo Switch. Ahora, al principio de 2024. 2024. Ok. Muy bien. Yo creo que ya sé por qué. Es que, Glove Street, pues, ha estado ahora ocupado, pues, con Arsul Ascended. Ya se ve que lleva a Arsul Ascended con consolas. Y ha tenido trabajo. Por eso, ahora. Será a principios de 2024. O sea. Los de Nintendo Switch. Ya esperar. Ya esperar. Porque. No sé. Qué decir. La verdad. Pero bueno. Sé que tienen muchas ganas. Y la Dignata también llegará con Genesis 2. ¿Vale? Agradecemos a todos nuestros leales jugadores de Switch. Por su paciencia. Y estamos ansiosos. Por traer la conclusión. En la saga Genesis. Volveremos con una fecha de lanzamiento firme. El nuevo año. Bueno. Nada. Y ha estado oferta. El art de Nintendo Switch. ¿Vale? Ha estado oferta. Y ya está. Y todo esto sería Comité Grunge. Ay. Tanto que me pedían los de Nintendo Switch. ¿Cuándo sería en Genesis 2? Pues ahora ya tenía fecha. A principios de 2024. Bueno. Lo siento. Los de Nintendo Switch. Que tienen que también sufrir retrasos. Pero esto es Arc. ¿Vale? Esto es Arc. Y ya sabéis que Arc no es un estudio gigante. Y bueno. Globes League ha estado. Como he dicho. Trabajando. En la versión de consolas de Arc. Subir al Ascender. ¿Vale? Es entendible. Pero. Bueno. Aquí está ¿No? Así que bueno. Mientras salga. Mientras no diga suspendido. Y mientras salga. Tranquilos. Tranquilos. Pronto volverá. Pronto tendré Genesis 2. ¿Vale? Porque el tiempo pasa volando. Y bueno gente. Todo esto. Es lo que viene siendo el Community Crash de hoy. Mucha información. Muchísima. Desde Playstation. También hay que esperar un poquito más. Para tener el Ascender. Lo que viene siendo. En Playstation. Más que nada. Hay que esperar. Y bueno. Cuando salga. Tendréis mods. Tendréis muchos mods. Para jugar. Y tendréis muchas cosas. Así que gente. Por aquí. Dejo. Lo que viene siendo. El video de hoy. Si os ha gustado. Dejar un me gusta. Vuelveme en los comentarios. Que piense de todo esto. Y nada. Que nos vemos en el próximo video. Si os ha gustado. Con me gusta. Los favoritos. Suscríbete a más gente. Y nos vemos. En el siguiente video. Gente. Hasta la próxima gente. Chao. Chao. Tracariz. Tracariz. Whispers her name. In the east. Ni en nada solo ¡Suscríbete al canal!